... Música 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 Esto vamos a hacer esta noche, Marco Si no se la saben la quita, si no aplauden Nos vamos a dormir así de pegada Tiras de la cumbia Música 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 ¡Mexicanos, todos alcanzan! ¡Estamos inalcanzables! ¡Con la mano para arriba! Primero jamás de ti, después escuchan mis canciones ¡Ves! Hasta mis seres me talcionan Que Dios me perdone, pero yo no los perdono La pobreza nos dejó en el abandono Salió el sol y esas estrellas no brillan Me voy a defender más por el locamequilla Yo les bendiría si les digo que me distinto Cuando he rimado de las cosas que me distinto A estas alturas que a mi quiero que no me impresiona Soño propias de de moda ser buena persona Marijas que hoy señalan tiraderas por mi nombre ¡Qué bueno les sigo matando el árbol! Me conozco de sus payasos y sus titlantes Me rompo pa' que me casen y nada hacen Si me van a matar mis payas, no me amenacen No cuentan lo que se dice, es lo que se hace Una sola vida pa' vivir, la pincera pa' escribir No la encuentro pa' volar, todas vamos a morir Pintencita de Guadalupe Míganle a los chicos aquí Y por favor cuida toda mi chica que anda en Chicago ¡Ahhh! Cualquier pendejo rima, cualquier pendejo la rea Cualquier pendejo inscita mentiras que se las crean Cualquier pendejo quiere respeto, pero oiga viejo Lo que ha hecho yo no lo hace cualquier pendejo Soy quien de otro amigo de Jesús Aramato de Kuch, luego va a darse la luz Hoy que llegan porque tienen dedos, saben escribir La vida en un minuto, no la encuentro Y digan las drogas, digan drogas con la marihuana Yo me copié a Eva a ganar la matana Amigos no son mis amigos, solo con amigos Son mis sencillos amigos, reclamo y te digo Platico que de tus amigos te salen tu violencia, amigo Contigo, por caminar el testigo, sigo Y todo lo hacen contigo, quiero Por los favoritos que tengan carnal No te acuerdas, venísse contigo No me quites el tiempo que no te escucho Yo ya fui libre, por eso yo te escucho ¡Oh, oh, oh, oh! Chicamo a tratar de un ruido, papá ¡Oh, oh, oh! ¿Ya se quiere ir a dormir? ¡Oh, oh, oh! ¡Manos para arriba si te gusta el chico mexicano, papá! ¡Oh, oh, oh! ¡Chachachá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!